Que de fe y aroma mi blanca paloma traigo el corazón, salvame. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva nuestra Hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva su hermano mayor! ¡Viva!